Las que Emanuel y Dios que ya pegué Reina hasta peca ya, rucos y ralidió Reina hasta peca ya, rucos y ralidió Lita con Jesús, lita y yo la vele Escúte bien sin querer, lita con Dios que tú Escúte bien sin querer, lita con Dios que tú Las que Emanuel y Dios que ya pegué Reina hasta peca ya, rucos y ralidió Reina hasta peca ya, rucos y ralidió Tocca isma only, cacu a Dios de aquí Kanimas lokalos, chica bantiosi Kanimas lokalos, chica bantiosi Las que Emanuel y Dios que ya pegué Reina hasta peca ya, rucos y ralidió Reina hasta peca ya, rucos y ralidió Sancho chanquichal, chanquichal, kukichal poz Staulismo ebalri, kintanamadim Staulismo ebalri, kintanamadim Lasti Emanuel y Dios que ya pegué Renazate y gachan, rotos ralidio Renazate y gachan, rotos ralidio Escuchizat yo amo, quizá te va a ir Chico canto y gachan, comando bocán Chico canto y gachan, comando bocán Las que manueli, dios mi chalmiti Renazate y gachan, rotos ralidio Renazate y gachan, rotos ralidio Las que los que tonguan, naxao chole Utlao a hui, guan, naxao kacho Uslao a hui, guan, naxao kacho Las que manueli, dios mi chalmiti Renazate y gachan, rotos ralidio Renazate y gachan, rotos ralidio Curcao, bichan, ant gods ralidio Clear pares de la mar Renazate y gachan, rotos ralidio Renazate y gachan, rotos ralidio Renazate y gachan, rotos ralidio Gracias.